Buenas tardes, mi nombre es Leonisa Castillo, presidente de la asociación 11Q Latinoamérica, con presencia en 10 países, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Guatemala, Colombia, entre otros. Somos miembros de Aliver y somos miembros de FADEPO, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. La patología que trabajamos es síndrome de Jacobsen, que es una delección terminal del brazo largo del cromosoma número 11, que genera una serie de síntomas como dosis palpebral, párpado caído, plaquetas bajas, retraso en el desarrollo psicognitivo, retraso en el habla. Y la idea nace desde el padecimiento de mi tercer niño, llamado Emanuel, el deseo de ayudar a muchas familias y transmitir ese conocimiento. Traigo la voz de una sentida de un pueblo, una población, perdón, vulnerable, en la cual soy la voz que grita en el desierto, para lograr tocar mentes y corazones que puedan ayudar a ser más visible esta patología y demás enfermedades huérfanas no agremiadas, que por la ubicación geográfica o por temas de seguridad, en el caso de Colombia, no pueden acceder a servicios médicos de salud, terapias y todo lo relacionado con la atención prioritaria. Nos pueden encontrar en Facebook, 11Q Latinoamérica, nuestra página web es www.11qlatinoamerica.org. Muchísimas gracias, muy amables.